Ok. Bien. Entonces, aquí vamos a irnos a crear cuenta para mí. ¿Ok? ¿Qué nos va a pedir en esta cuenta? Nos va a pedir un nombre, nuestros apellidos y crear el nombre de usuario. ¿Ok? Bueno, voy a poner mi nombre. Aquí tengo yo dos nombres. Voy a poner Luis Rodrigo. Y mis apellidos. Hernández López. ¿Ok? Aquí es importante el nombre de usuario. En este caso, bueno, yo ya tengo algunas cuentas creadas. Voy a ponerle aquí, por lo general, siempre el nombre, como es, digamos, una cuenta que vamos a crear institucional, entre comillas, porque también tenemos nuestra cuenta institucional del colegio. En este caso, vamos a crear una cuenta institucional en Gmail para poder entrar a lo que es este Classroom. Y los profesores puedan identificar que es el alumno. Bueno, en este caso, yo voy a ponerle aquí mis puras iniciales. LRHL. A lo mejor aquí, yo lo estoy poniendo así. En el Internet ya pueden existir muchos nombres. Por ejemplo, Juanita Farías Gómez. Ajá. Este... Juan Valentín Hernández, etcétera. ¿No? O sea, hay nombres que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, aquí lo que podemos hacer es poner la fecha de nacimiento también. En este caso, yo voy a poner mi año, 1979. ¿Ok? Aquí yo ya estoy creando, pero me dice que en ese nombre de usuario ya está en uso. Entonces, voy a buscarla aquí. Voy a ponerle el día de mi nacimiento. Apréndanselo por si me quieren mandar un regalo el día de mi cumpleaños. Ahí está. 0, 1, 12. Y vamos a ver si ahí está. Ok. Ya está mi fecha de año de nacimiento y mi día y mi mes. Y así sí me lo está aceptando. ¿Ok? Ok. Es LRHL 1979. Primero, 12. ¿Ok? Y también me dice que hay otros disponibles, como Luis Rodrigo Hernández López. Como Hernández López Luis Rodrigo, que me da sugerencias. Si yo veo que alguna de las sugerencias que me está dando Gmail me conviene, la puedo aceptar. Ok. O puedo dejar la que me está, este, admitiendo. ¿Sí? Hay que checar las letritas rojas que me salen aquí abajo por si me está diciendo que no se puede usar porque ya está siendo usada por otro usuario. Ok. Bien. Aquí tengo esta y tengo sugerencias. Miren, en este caso yo puedo poner Luis Rodrigo Hernández López. Y puedo generar así ya también mi cuenta. Es mejor esta, porque así me va a identificar el profesor más rápido. Va a decir, ah, este es mi alumno Luis Rodrigo Hernández López. Se verifica en su lista. Ah, sí, sí lo tengo. Lo acepto. Ajá. Así es como también nosotros podemos crear una cuenta. Ahora, viene lo más importante. La contraseña. ¿Sí? La contraseña es algo que también no sea tan difícil porque luego ponemos ahí contraseñas con números y letras y signos y después al momento de querer ingresar se nos olvidó si era mayúscula, minúscula, si llevaba arroba, si llevaba, si llevaba hashtag, etcétera. Aquí lo importante de una contraseña es una palabra con un número y sí a veces con un símbolo. Ajá. Mientras más cosas tenga, pero que también podamos recordar, este, es buena la contraseña. En este caso, bueno, yo voy a poner una contraseña, ¿sí? Utilizando mayúsculas y minúsculas y un número. ¿Sí? Aquí, bueno, ustedes están viendo puros puntitos. Yo estoy poniendo aquí una contraseña. Ahora, yo a veces les recomiendo que esa contraseña, ¿sí? Puedan ocuparla o que sea de una contraseña de otro correo o de otra cuenta donde ustedes la ocupen muy seguido. Que nada más ustedes sepan. Por ejemplo, mi contraseña puede ser, este, el nombre de mi calle con la fecha de mi nacimiento. Por ejemplo, o el nombre de mi perro, al perro que más quiero, con el, con el último número de mi teléfono. Pero sé que mi teléfono, yo ya tengo 10 años con mi teléfono y sé cuál es el último número de mi teléfono. Y el nombre también de mi perro. ¿No? ¿Ok? Entonces, es importante una contraseña que siempre recordemos y que no se nos olvide. Porque a veces le ponen ahí burbujita 59, 87, un montón de números. Y después cuando la quieren ingresar, ya no se acuerdan. Ahora, otra cosa importante. En la agenda, ahí en el refrigerador, este, no lo vayan a apuntar en la lista del súper o en la lista del mercado. Porque luego se la llevan, la tiran y van a perder la contraseña. Apúntenla en la agenda, apúntenla en el refri. Ahí en una hoja grande del refri donde tengan todos los números de emergencia. También pongan la contraseña. Para que no la pierdan. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo ya escribí mi contraseña, agarro una pluma y un lápiz. Y apunto la contraseña. No se la van a apuntar en la mano. Bueno, porque también ahorita se van a lavar las manos y después van a decir, ay, ¿cuál era la contraseña? Y ahí van a estar tratando de ver en la palma de la mano si hay algún indicio de esa contraseña que se les olvidó. Entonces, es importante que la contraseña la guarden. Tanto el nombre de usuario como la contraseña la guarden en un lugar seguro. La agenda de la casa, el directorio, en el refrigerador. Porque ya ven que pegamos a veces lo más importante en el refri. En el celular, también como un contacto ahí del celular, guárdenlo, etcétera, ¿no? Bien, ya que generé aquí mi nombre de usuario y mi contraseña, bueno, pues ya le voy a dar siguiente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Pues ya le voy a dar siguiente. Yo al darle siguiente no voy a poder regresar para generar. Esto es fácil. ¿Ok? Bien. Nos metemos en Gmail nada más, ¿verdad? En Gmail, porque es lo que nos pide Claro. Ok. Aquí me está pidiendo un número de teléfono que dice opcional. Yo si quiero lo pongo y si no, no lo pongo. En este momento no lo voy a poner, pero sí voy a poner una dirección de correo electrónico para recuperar a veces mi contraseña. En este caso voy a poner una que yo ya tenga creada. Es ahí donde me van a mandar, si yo en dado caso perdiera la contraseña, no me acordara. Aquí me van a mandar la información de la cuenta que estoy creando. Aquí me pide la fecha de nacimiento, primero de diciembre. 79, sexo, hombre y le damos siguiente. Hasta aquí alguna duda en esto que se va a llenar para crear su correo. Maestro, lo que pasa que a veces cuando piste teléfono opcional, te brincas eso y luego te terminas de rellenar todo y te regresa otra vez a donde no pusiste nada. No sé si también ahí hace o. No, no, aquí por eso nos está poniendo esta palabra opcional, no me lo está pidiendo a fuerzas. Solamente si hay que poner un correo electrónico que ocupemos, que ya tengamos dado de alta por cualquier detalle que en este momento se nos olvide la contraseña. Ok, gracias. Bien, hasta aquí alguien más tenga dudas. Alguien que más tenga dudas por ahí o todos ya están bien hasta acá en este punto. Ok, voy a darle siguiente entonces. Aquí ya me manda los términos y condiciones, que nos vamos a casar con Google, que ya casi casi vendimos el alma a esta empresa por hacer uso de sus servicios. Sí, dice que nosotros tenemos el control, pero en realidad ellos tienen nuestro control de todo lo que hacemos en Internet. Pero bueno, por cuestiones del trabajo y del escuela y todo esto, pues tenemos que usarlo, ¿no? No hay otras más opciones, ya que si quieren leerse todo el rezo que viene aquí, pues lo leen. Y ya que estén de acuerdo, pues le vamos a dar aquí como cuando se casaron, que dijeron acepto, ¿verdad? Ya que le doy acepto, se va a crear mi cuenta de correo electrónico de Gmail. Vamos a esperar un ratito, que cargue. Ahí está cargando, está analizando mis datos, está verificando que yo exista. Que no sea un robot, que no sea un boot. Y ahí está. En este momento se acaba de crear mi cuenta de correo electrónico. Ok. Vamos a esperar a que cargue el Gmail. Y tarán, ahí está. Ya tengo otra nueva cuenta de correo electrónico. Bien, esta es mi interfaz del Gmail, correo electrónico. Aquí me van a llegar todas las notificaciones que me manden acerca del Classroom. Si no me llegan, si no tengo, si no lo doy de alta en mi teléfono, puedo estar checando en la computadora, me meto al correo electrónico que cree, y voy a la bandeja de entrada y ahí me debe de salir todas las tareas que va a dejar la maestra ahora que me dé de alta en la plataforma de Clara. Ok. Bien. Aquí es importante saber dónde encuentro todas las herramientas de Gmail, de Google. Porque también es importante que ustedes sepan dónde ubicar el Classroom, la pizarra, el correo electrónico, el YouTube. Pueden ocupar, por ejemplo, si ustedes no tienen Word, Excel, PowerPoint, aquí tienen unas herramientas para manejar similares a Word, a Excel o a PowerPoint, a las pizarras, por ejemplo, para hacer transiciones, etc. Todo eso lo voy a encontrar aquí en este panelito que tiene nueve puntitos. Si yo le doy clic aquí, pues aquí me aparecen todas esas herramientas. A lo mejor algunos de ustedes ya ocuparon el Maps o para descargar alguna aplicación del Google Play, el Meets para hacer alguna conferencia. Bueno, aquí está el Gmail. Tenemos la agenda. Si ustedes agregan contactos desde su teléfono y agregan contactos en el correo, aquí vamos a tener el Drive, que es muy importante, que es a donde se van a almacenar todas las tareas que ustedes suban en Classroom, se van a almacenar en el Drive. ¿Ok? Tenemos calendario, un traductor, fotos. Permítanme tantito, ¿eh? Un momentito, por favor. Permítanme tantito. ¿Cómo se llama eso? Es el Mónico. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. A ver, una disculpa. Perdón, ¿eh? Bien. Los que les estaba comentando eran las herramientas que tenemos, que el Drive es donde se van a guardar o almacenar todas las tareas que nosotros tengamos o que subamos a la plataforma del Classroom, ¿sí? Tenemos el Google Chrome para hacer nuestras búsquedas. Y aquí está lo que les mencionaba. Un tipo Word, que es documentos, hojas de cálculo, presentaciones como PowerPoint. Podemos buscar libros, bloguear, ¿sí? Tenemos aquí el Hangouts, que es como el Meet, pero para hacer chisme, como el Facebook. ¿Sí? Aquí tenemos la pizarra del Jamboard y aquí está el mencionadísimo Classroom, ¿ok? Y tenemos más aplicaciones, ¿ok? Pero, pues, las que van a manejar ustedes, pues, está acá, ¿no? El Classroom, los documentos, el YouTube, el Gmail, ¿verdad? Entonces, en este panel de mi correo electrónico, es donde yo voy a encontrar todas las aplicaciones. En un cierto punto, yo puedo entrar a mi correo, darle clic aquí en este panel y aquí yo puedo acceder a todas las aplicaciones de Gmail. Si yo busco Classroom, pues, aquí voy a darle clic en Classroom. Me va a abrir otra pestañita y me va a mandar al Classroom. ¿Sí? Aquí me está enviando, Classroom. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí se ve que se cambia a Classroom? Sí. Sí. Ok. Pues, la primera vez que yo entro a Classroom, me va a decir esto. Google Classroom. Dice, Classroom permite a los alumnos y profesores ahorrar tiempo y comunicarse y organizarse. Y aquí me dice con qué cuenta les voy a entrar. Si estoy en una computadora en la que uso, tenemos varios usuarios, ¿sí? Voy a elegir la cuenta que es para el Classroom. Y aquí me salen las diferentes cuentas que puedo utilizar. Yo en este caso, pues, voy a escoger la de Luis Rodrigo Hernández López, ¿no? Le doy clic aquí y ya entro. Bien, le voy a dar aquí continuar. Y aquí está mi Classroom. Cuando inicio por primera vez en Classroom, pues, me aparece en blanco. A ver, voy a hacer una pausa hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas lo del correo? No, maestro. ¿No? ¿Todo bien? No, maestro. ¿Todo bien con el correo? Sí. Muy bien. Maestro. Sí, dígame. Es que no aparece el... Estoy conectada, pero no aparece el... La imagen. Ah, eso es por tu internet. Chécale bien. Es que todos están así, mira. Todos están así, con nombre nada más. Sí, no hay problema. A lo mejor tiene apagada. Algunos tienen apagada la cámara. ¿Y a dónde lo puedo prender, maestro? ¿Quieres salir en la tele? Dale click donde está la camarita. Dice, ya sea stop video o dice detener video. Abajito en tu... De tu lado izquierdo. ¿Dónde dice? Ah, ya. Ya, gracias, maestro. Y ahora, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Primero quiere salir en la tele y después se esconden. Hola. Gracias, maestro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien, bien o bien mal? Bien, bien. Bien, bien. Perfectísimo. Bueno, voy a desactivar su micrófono para que sigamos... Gracias, maestro. Sí. Bien. Gracias, maestro. Entonces, les estaba explicando que en mi correo, yo puedo acceder a las aplicaciones de Google. ¿Sí? Y una de ellas, pues, es esta, ¿no? Que es el Classroom y me aparece en blanco. Ahorita no tengo ninguna clase. A lo mejor la primera vez que ustedes accedan al Classroom, nos va a aparecer sin nada. ¿Sí? No tengo clases ahorita, no me han agregado en ninguna. Los maestros los van a agregar, les van a decir, ¿sabes qué? Necesito tu correo electrónico porque te voy a agregar a mi clase. Ajá. En este caso, yo tengo aquí una clase, en mi clase de cómputo, es para hacer un ejemplo. Voy a agregar el correo que yo cree que es el de Luis Rodrigo Hernández López. Ajá. Este correo, yo como profesor, lo voy a agregar. Fíjense bien, ¿eh? Yo lo voy a agregar aquí. A ver, déjenme copiarlo, no me deja copiarlo. Bueno, vamos a copiarlo acá. Voy a agregar aquí en esta clase, para mí, esta es mi clase, aquí voy a agregar yo a un alumno. Aquí está. Aquí en personas, voy a agregar un alumno. Para que vean cómo es que va a aparecer la clase para Luis Rodrigo. Ajá. Aquí vamos a agregar, voy a agregar el correo electrónico, Luis Rodrigo Hernández López. A ver, si va a ser. Arroba gmail.com Aquí aparece ya, ¿ok? Yo voy a agregarme en una cuenta. Esto, si los profesores lo están viendo, es para que agreguen ellos sus alumnos, ¿ok? Voy a invitarlo aquí. Ahora, fíjense bien, voy a abrir el correo de Luis Rodrigo Hernández López, ¿sí? Y me va a llegar la invitación. Ahí está. ¿Ya vieron cómo me llegó la invitación? Dice, invitación a clase de curso de computación primaria, ¿sí? Luis Rodrigo Hernández López. ¿Ok? Permítame tantito. ¿Ok? Gracias. 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 Bien, perdón. Es que estoy en mi otro trabajo y a veces llega gente y tengo que explicarles cositas. Bien, les estaba enseñando que aquí ya me llegó la invitación a ustedes. Por eso es importante que chequen su correo electrónico y por eso les menciono que también en una computadora es más fácil que estar en el teléfono buscando el correo. O enlazándome al Classroom. Para subir tareas a lo mejor va a ser más fácil por el teléfono, pero también por la computadora lo vamos a poder hacer. Bien, cuando a mí me llega la invitación para una clase, en este caso puede ser de español, matemáticas, religión, inglés, educación física, en este caso computación, etcétera, me va a llegar un correo electrónico. Como en este caso a mí me llegó. ¿Ya vieron? ¿Sí lo ven todos o no lo ven todos? Sí, profesor. Sí. Ok, aquí yo le voy a dar clic a este correo electrónico. Al abrirlo, me va a mandar que si deseo unirme a la clase. Fíjense bien lo que va a pasar, ¿eh? Yo al darle clic en unirme, me va a mandar directamente al Classroom. Y aquí ya me va a aparecer la materia, en este caso curso de computación primaria, ¿sí? Y me aparece Luis Rodrigo Hernández López, ha publicado una tarea, etcétera. Ah, no, soy yo, es el maestro. ¿Sí? Voy a ver si ya, ya, ya estoy, ya, yo ya estoy agregado aquí. Voy a escribir algo. ¿Sí? Para que todos los alumnos lo vean. A ver, déjenme aquí cargar clases. Así aparece. Classroom, no. A ver, déjenme, déjenme cerrar ya esta de la, de la clase. Para que no se interfieran las dos cuentas que tengo abiertas ahorita. Ok. Voy a cerrar en todas las sesiones. Voy a cerrar todo para que no nos confundamos ahorita entre materia y maestro. Y voy a entrar como alumno nada más. Ok. Cerramos todo y aquí vamos a entrar como alumno, que es esta, la, la cuenta de alumno. Ok. Voy a escribir mi contraseña. Hola. Hola. ¿Me puedo mandar una, un poco para el cliente? Sí. Sí. Ok. Aquí ya, ya estoy agregado en Classroom. Voy a entrar otra vez a mi correo. Aquí está entrando a mi correo otra vez. Ah, hay un error. Ahorita tiene que cargar. Sí. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda ahorita? No, profesor. Ok. No, todo bueno. Buenas tardes. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Permítanme tantito, un momentito. Gracias por ver el video. Déjenme dos minutitos, por favor, ya les sigo explicando, permítanme. Gracias. Gracias. Bien, íbamos otra vez aquí a ver cómo ingreso a mi clase. Voy a darle aquí en unirme, ya después de que recibí el correo. Bueno, aquí me dice que no se ha encontrado la invitación. Voy a volver a clases. Y bueno, voy a, a ver, voy a dar donde dice unirme a clases. Ah, ya me mandaron aquí, aquí está la información. Aquí puede ser que el profesor me mande una clave para poderme ingresar a la clase. Esto, si no me, si no me deja entrar a la, a la clase, como en este caso, estoy viendo que me mandó la invitación, pero que no me deja acceder. Sí, voy a ir a donde está el signo más. Y le voy a dar clic donde dice unirse a clase. Sí, aquí en unirse a clase es donde yo voy a poder poner un código, el cual me manda, este, una, una, este, un código. Sí, me va a mandar un código. Ese código a veces llega aquí en el correo. Si no está el correo, vamos a entrar, voy a buscar la clave ahorita y les explico cómo voy a poder, este, obtener ese, ese código. Voy a entrar otra vez al Gmail, pero de mi cuenta institucional. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame. Mire, le comenté hace rato que yo tengo la cuenta según para mi pequeña y me acabo de meter en la aplicación de Family Link y le estoy buscando, pues, para moverle, ¿no? Y aquí me dice sobre la información de la cuenta. Sí. Y aquí me pone que le puedo cambiar la fecha de nacimiento. ¿Puedo hacer eso? O sea, me refiero para que ya me saque de que es menor de edad. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero, este, no vaya a interferir en las cuentas que tiene usted como administradora de esas cuentas, ¿me entiende? Que vaya a tomar el control de esa nueva cuenta para su teléfono o para su, este, su tableta o su computadora donde tenga dado de alta esa, esa cuenta. ¿Y donde dice borrar cuenta? Borrar cuenta la va a eliminar. Va a borrar esa cuenta que están, este, enlazadas. ¿Puede borrarla y luego puede dar de alta la nueva cuenta? Sí la puede borrar. ¿En este caso qué es preferible? ¿Cómo, perdón? ¿En este caso qué es preferible hacer? ¿Cambiarle la fecha o eliminar cuenta, borrar cuenta? Pues, sería casi similar. O sea, al borrar la cuenta o cambiarle la fecha, ya le digo, al cambiar la fecha, ya va a quedar como un administrador si lo pone como una persona mayor de edad. Al, al, este, al borrarla, pues, puede agregar la nueva cuenta que va a crear. Puede hacer las dos formas. Puede hacerlo, o sea, pruebe con las dos formas. Si ve que la fecha de nacimiento le empieza a generar algún conflicto, puede borrar la cuenta. Primero, cámbiale la fecha, no hay ningún problema. O sea, le digo, solamente que a lo mejor queda como administrador de esa cuenta. Profesor, buenas tardes, una pregunta. Buenas tardes, dígame. Miren, yo ya tengo la cuenta de Classroom y, este, mis hijos vienen a otra escuela y no me ha causado un problema, este, que le diera fuerza, este, mi correo para que el Classroom esté en nombre de ellos. ¿Cómo, perdón? Se escuchó muy corto. Le digo que yo, este, vengo de otra escuela y ya tengo el Classroom. Ajá. Pero viene a nombre de mi correo, no viene a nombre del niño. ¿Hay algún problema o tengo que generar a nombre del niño? Tiene que generar el nombre de su, de su hijo para que los profesores la identifiquen. Sepan que es su hijo el que está enviando el correo. Ajá, es que ya hay un control. Ah, ok, gracias. Sí, 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 porque ya tengo Classroom, pero está mi nombre. Ajá, sí, no, el, el, tiene que ir al nombre del alumno. Ah, ok, gracias. Sí, bien, aquí, bueno, les comentaba que cuando van a agregarse por primera vez a una, una clase de Classroom, bueno, tienen que, este, recibir el correo electrónico, la invitación, y aquí, este, ya me está invitando, ¿no? Que es invitación a clase primero. Te voy a dar unirme. Tengo mi hijo. Te voy a dar unirme. Sí, vamos a ver si aquí sí me acepta. Y aquí me está preguntando, ¿quieres unirte a esta clase? Aquí le voy a dar clic en unirme. Ok, aquí ya me voy a unir a una clase. Voy a checar que me, y aquí están mis compañeros de clase. Bueno, aquí se supone que tengo, esos son compañeros. Eh, yo puedo ingresar con ellos, yo puedo ver. Y el tablón es a donde yo puedo, este, ver qué es lo que suben mis demás compañeros. Yo puedo escribir algo para la clase. Por ejemplo, aquí voy a escribir algo en mi clase. Le voy a poner, hola, compañeros. Y lo publico. O que la profesora diga, o el profesor diga, ¿saben qué? Quiero que me suban en el tablón de clases una foto suya para conocerlos. Aquí lo puedo hacer. En donde dice, anuncia algo en tu clase. Le doy clic aquí. Aquí dice, subir archivo. ¿Sí? Yo puedo subir archivo y puedo subir, por ejemplo, una foto mía. Aquí donde dice browse. Voy a, donde voy a escoger algún archivo. Para subir. Voy a buscar aquí una imagen. Una imagen es. Aquí tenemos una imagen. Vamos a poner este logo. Aquí ya lo está subiendo. Ese es, por ejemplo, aquí ya lo subió. Y ahí está. Le ponemos aquí mi logo, por ejemplo. Y le doy publicar. Eso es para subir en el tablón. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que estoy haciendo ahorita? No, maestro. Pero, ¿cómo? ¿Igual se suben las tareas así? Ahorita vamos a ir a ver a lo de las tareas. Este es el apartado del tablón. Este es como si estuvieras en el salón. Y llegaras a tu salón. ¿Qué onda, cuates? ¿Cómo estás? Ah, mira, traje esta foto para que la vean todos. Esto es para que lo vean todos. Todos tus compañeros. O los papás que se metan al classroom. En este caso, que se llama primero de primaria. Pues ya todos van a ver aquí. Por ejemplo, aquí podemos poner felicidades a los que cumplen años en septiembre. ¿Ustedes saben cuáles son las manitas de los de septiembre? ¿Sí saben o no saben? Es el himno nacional. ¿Cuál es el himno nacional? Les canta el himno nacional a los de septiembre, cuando cumplen años. O la alarma sísmica. O la alarma sísmica también. Esa es muy buena. Ok, aquí está. Yo puedo publicar esto y esto es público para todos en el grupo. Ok. Muy buen chiste. ¿Quién lo dijo? Ok. Bueno, ahí está. Carlos, aquí no. Ok, Carlos. Muy buen chiste. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que en el tablón puedo yo subir cosas. Puedo escribir. Puedo subir una foto. Cualquier cosa puedo hacer en el tablón. Pero todos mis compañeros van a poder observar lo que yo subo aquí. Ahora, para subir tareas, pues necesitan primero dejarme una tarea a la maestra o el maestro. ¿Sí? Esto lo voy a encontrar en el apartado que dice trabajo de clase. Ajá. Todas las tareas que me deje el maestro. Ahorita voy a subir una tarea yo para que me aparezca aquí en esta parte. ¿Sí? Es donde yo voy a poder entrar y subir mi tarea. Ya sea la foto que capturé del libro que me dejaron hacer o a lo mejor el profesor me mandó un archivo adjunto para poder rellenarlo y después subir ese archivo. ¿Verdad? Bien. Para poder recibir tareas, bueno, déjenme mandar una tarea y ya después les enseño cómo, ¿no? Crear tarea. Esto es lo que estoy haciendo desde profesor, ¿eh? Tarea pendiente. Profesor. Ande. Dígame. Oiga, una molestota. Este, me he dado cuenta que en las clases, por ejemplo, tienen dos clases de español seguiditas. Ajá. Pero cuando termina la sesión, a cada rato se salen, ¿cómo le digo? Se sale la sesión y no puede ser, como ahorita estoy viendo que la reunión sí está tardando más de media hora. Y no es posible que las clases, por ejemplo, cuando tienen español juntos, no puede ser este, que se siga de largo porque a veces como dejo a mi hijo solo y tengo que volver a estar con él para volverlo a meter a la sesión porque, por el horario, pues. Sí, mire, lo que pasa es que. Cuando son las mismas clases seguidas. Ah, lo que pasa es que ahorita estamos usando una cuenta Zoom profesional que es ilimitada por cuestiones económicas de nosotros los profesores, pues es un poquito caro y tenemos que hacer las sesiones de 40 minutos que nos regala Zoom, ¿verdad? Entonces, este, lo que le recomendaría es que le enseñe a su hijo cómo entrar a las clases. Cómo pone el código y cómo pone el, por ejemplo, aquí nada más es cambiar nada más y volver a poner el, la contraseña o el ID. El código. Ajá. Nada más. ¿Sale? Sí. Ya pronto, después veremos cómo hacer que sean corriditas. Corriditas. Bien, aquí voy a entrar aquí. Gracias, mi mamá. Sí. Aquí voy a entrar a, a, a mi classroom de primero otra vez y voy a revisar si me dejaron tarea. En este caso, aquí tengo una que dice tarea pendiente. Profe. Ande. Mire, soy mamá de Jesús. De segundo. Segundo, este, me acaba de llegar una notificación. ¿Perdón? Que usted me mandó, me acaba de llegar una, un mensaje. Ajá. Que me dice, Daniela Rodrigo publicó una tarea nueva. Tarea pendiente, me parece. Entonces, en este caso, como yo soy la mamá, tengo que agregar a mi hijo, ¿verdad? No, aquí a lo mejor, eh, Alondra ya estuvo inscrita y a lo mejor la di de alta yo en un cierto tiempo y estoy usando un, 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 un classroom antiguo. Y le llegó esa notificación porque la acabo de crear. Ah, ok. Ajá. Eso, eso estoy haciendo un ejemplo. Ajá, sí. Entonces, eso es cuando me llegue una tarea, me va a llegar un correo. Ah, perfecto. Aquí está, miren, me llegó un correo electrónico y dice, nueva tarea, tarea pendiente. ¿De quién? De Luis Rodrigo Hernández López. Lo abro aquí y lo puedo abrir directamente del correo electrónico. Me va a mandar a la tarea pendiente. Ajá. Aquí el profesor puede ser que le ponga una fecha para que, este, lo, tenga una fecha límite para, para, para entregarla. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, acerca de lo que dijo la mami. Sí. De que a ella le llegó la notificación. Ajá. Discúlpeme, yo vuelvo a lo mismo. Como yo tengo ese de Family Link, tampoco me están llegando las notificaciones a mi correo. A lo mejor le llegan al correo del papá o de la mamá que está enlazada al correo del niño. Pero yo estoy enlazada, pero no me llega. Por eso, le comento. Es recomendable, mejor borre la cuenta. Cree una cuenta así como lo que hicimos. Y ya, este, se evita todo este, 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 este tipo de seguridad que hace Google con los niños. Sí, disculpe, maestro. No, no, se preocupe. Está bien. O sea, eso es el curso ahorita para que saquen sus dudas. Bien. Hasta aquí otra duda que tengan para continuar. Además, bueno, aquí cuando yo entro por primera vez a una tarea que me mandan a mi Classroom, me dice que si quieres, que cómo voy a añadir o crear archivos para el trabajo en clase, yo lo puedo hacer aquí. Me va a salir este tutorial, lo puedo seguir, puedo darle siguiente, me va a ir diciendo cada uno de los botones qué es lo que hace. Por ejemplo, dice marcar tareas como completadas, etcétera, ¿no? Y bien, aquí viene lo importante, lo interesante para ustedes, porque es como ustedes van a poder subir sus tareas. Si yo tengo una tarea en la cual tengo que realizar, aquí me dice tarea, hacer la tarea. Aquí me dice tu trabajo, aquí le voy a dar clic donde dice añadir o crear. Aquí en añadir o crear. Voy a subir los archivos o las fotos que yo le tome a los libros o que los archivos que yo haga en Word, en Excel, en PowerPoint. A ver, si pueden apagar un poquito su micrófono, por favor, por ahí. A ver, ya desactivé el micrófono, ok. Bien. Aquí les decía que aquí van a ustedes a subir su tarea. ¿Cómo? En donde dice archivo, yo voy a seleccionar alguna foto o donde yo tenga guardados los archivos. Este, que voy a subir para la tarea. En este caso, voy a donde dice subir. ¿Sí? Voy a donde dice browser. Y en browser, por ejemplo, voy a seleccionar esta foto que aquí me aparece, ¿no? Y aquí ya la está subiendo. Cuando yo ya subo la tarea. ¿Sí? Aquí me va a aparecer el botón ahora que dice entregar. Ya que subí todas las hojas. Aquí lo recomendable es que suban de 5 en 5 o de 2 en 2 las imágenes. Para que no tarde tanto en subir. ¿Sí? Ya que haya subido las imágenes o el archivo, le voy a dar clic en entregar. Al darle en entregar, me va a aparecer que dice, ¿quieres entregar tu trabajo? Se enviará un archivo adjunto para tarea pendiente. Le voy a dar donde dice entregar. Y así es como yo voy a subir mis tareas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. ¿Seguros? Sí. Porque al que me van a regañar es a mí, ¿eh? Si no les explico bien. Sí, dígame. Una pregunta. Para subir tareas desde la computadora, tiene que estar vinculado al celular con la computadora, ¿no? Bueno, aquí usted tiene que descargar sus archivos de su celular a la computadora. Ya sea que lo mande por Bluetooth o con el cable de su teléfono. Donde dice, donde dice, donde dice browser, si usted tiene conectado su teléfono, busca la ubicación de su teléfono. La carpeta donde, donde tenga, este, donde tenga usted almacenada los archivos. Pues sí, profesor, eso es bien, alumno. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Está bien su duda? ¿Sí se la aclaré? ¿Sí? Ok. ¿Quién más tiene dudas? ¿Por ahí? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, los profesores, pues, lo van a poder recibir, ver las tareas que recibieron de sus alumnos, ¿verdad? Aquí, aquí dice, uno ha presentado y aquí el profesor, pues, va a ver la tarea, ¿no? Aquí ya me llegó, miren. Luis Rodrigo Hernández López, estaría entregada y ahí está la foto que yo envié ahorita. ¿Ya vieron? Aquí está cargando la foto y aquí el profesor va a calificar, miren, ahí está la foto. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? También lo podemos hacer mediante WhatsApp. ¿Me refiero al WhatsApp web? No. No, no porque el WhatsApp es una plataforma para platicar. Es muy independiente del Classroom. No, me refiero a que sí podemos descargar los archivos de WhatsApp para la computadora y ya de ahí mandarlos al... Ah, sí, usted los descarga del WhatsApp web a su carpeta de descargas y de ahí los sube al Classroom. También ustedes pueden arrastrar el archivo. Por ejemplo, voy a anular aquí la entrega. Voy a anular la entrega y voy a subir otro archivo, pero puedo arrastrar los archivos de la computadora. ¿Sí? El enlace. Añadir o crear archivo. Aquí está. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, minimizo aquí. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un archivo, voy a buscar un archivo pequeño. Este aquí es acta de nacimiento. Y lo arrastro al navegador. Aquí lo arrastro a donde dice Browse. ¿Sí? Sin soltar el archivo, lo arrastro y lo suelto. Y también lo va a cargar. Si es que tengo... Si es que no sé dónde está, cómo encontrar la ubicación de la carpeta. ¿Entienden? Bien, puedo arrastrar archivos. Aquí. Tengo aquí otro archivo. Déjenme buscar un archivo chiquito para que... Le doy click aquí. Lo arrastro hacia el navegador. ¿Sí? Añadir o crear. Archivo. Lo voy a arrastrar al navegador. Aquí se venden velas. Y lo suelto. A lo mejor así se les hace más fácil. Y ahí está. Ya que lo arrastré y todo, le doy entregar. Me dice que aquí es lo que voy a mandar. Los archivos que voy a mandar. Entregar. Y ya se subió. Voy a ver aquí como maestro. Voy a cerrar esta página. Vamos a cerrar aquí. Entregado. Fue a través de Rodrigo Hernández López. Aquí. Regreso. Ningún archivo adjunto. Permítanme tantito, ¿eh? Ok. Bueno, aquí ya está. Vuelvo a abrir mi tarea como profesor. Voy a abrir los archivos que ya, ya envié. Ajá. Por eso es importante que también verifique qué archivos están enviando. Ajá. Aquí está foto uno. El PDF de la acta de nacimiento. Me va a abrir el, el acta. Y el archivo de, se venden velas para. Y aquí está un archivo de Word, por ejemplo. Ajá. Y ahí está. Se venden velas para pasteles, para toda ocasión, ¿no? Entonces, aquí tienen alguna duda de cómo vamos a asumir tareas. Cómo ingresar a Classroom. No, profesor. ¿Todos los demás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Una duda, profesor. Dime, Carlos. ¿Es obligatorio, es obligatorio, es obligatorio tener Gmail para que funcione Classroom? Así es, es obligatorio. Ah, sí. Porque mi correo me lo abrieron, porque mi correo me lo abrieron desde Google Chrome. Ah, si lo abrieron de Google Chrome, es de Gmail. Mientras sea Gmail.com, puedes tú acceder. Su arroba, debe de ser arroba gmail.com. Ese es el enlace de su correo electrónico. ¿Alguien más que tenga alguna duda o todos ya quieren dominarlo? Yo sé que las dudas van a salir cuando la empiecen a usar otra vez, ¿verdad? Pero ahorita yo quiero ver que más o menos se les haya quedado un poquito claro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces recuerden que deben de tener su cuenta de correo electrónico. Ya vimos cómo se crea de forma rapidísima y fácil el correo electrónico. Recuerden que debe ser en Gmail.com y ahí en crear una nueva cuenta. ¿Sale? Al crear una nueva cuenta, pues hay que ver si nos sugiere algún nombre o utilizar uno que nosotros veamos que en la plataforma no exista. Ah, y que sea el nombre de sus hijos. Poner la fecha de nacimiento de un mayor. En ustedes, por ejemplo, contraseña. Lo importante también es la contraseña. Apuntarla en un cuaderno que sabemos que ahí están guardadas las cosas importantes. Los cumpleaños, los aniversarios, etcétera, etcétera. Ahí va a apuntar correo electrónico y contraseña de mi hijo de la escuela. Porque ahorita los de primero, si continúan con nosotros hasta sexto, pues lo van a estar ocupando. Entonces ya nada más con que empiecen a generar una nueva cuenta, con esa pueden utilizarla a los seis años. Los que van en segundo, igual. Si no tenían su cuenta o la habían cambiado, pues igual vuelvo a hacer mi cuenta y ya voy a tenerla para los próximos años. Entonces, ya que tengan creada su cuenta, acuérdense que en el correo electrónico nosotros podemos encontrar en el panel aquí, Clarru o automáticamente todas las tareas o todas las invitaciones a las clases me van a aparecer en el correo electrónico automáticamente. Y dándole clic en los enlaces que me envíen en el correo, pues me va a enviar directamente a la clase o a la tarea que me están dejando pendiente. Y ahí pues ya puedo subir tareas. Ustedes pueden saludar a los profesores en el tablón. Pueden ver los trabajos que han subido o pueden ver a sus compañeros que están inscritos. Ok. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Alguien que diga, ching, ahora sí ya me entraron más dudas. No. ¿No? Sí, ¿no? Cayen ahora o hablen para siempre. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bien, bueno, pues ahora su tarea es crear el correo si no lo tenían creado y pasárselo a las maestras para que las maestras empiecen con sus dudas y a mí me empiezan a preguntar después, por favor, porque pues esa es la chamba de nosotros, ¿verdad? Aclararles sus dudas. Ok, voy a este... ¿Tenemos una fecha límite para hacer los correos? Pues lo más pronto posible. Aquí es lo más pronto posible porque pues ya empezaron a trabajar y ya van a empezarles a dejar tareas y pues ya empieza el mes, que es el mes de septiembre. Terminamos el por el veinte para poder calificar tareas y todo esto. Entonces, lo más pronto posible. Este fin de semana, pónganse a practicar hacer correos y ya el que les guste más, pues es el que le dan a la maestra. ¿Verdad? Son, aparte de que son gratis, son ilimitados. Ok. Maestro, yo tengo una duda. Dígame. ¿Pueden ocupar el mismo correo del ciclo pasado? Sí. Si está con su nombre y se llama la contraseña, pues adelante. Pueden ocuparlo, ya no creen otro. Sí, porque ya igual estaba en Classroom con ese mismo correo. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema. Yo ahorita voy a empezar a eliminar esto, a todos los que tengo ahorita inscritos. Ya si les llega alguna notificación que ha sido eliminado del grupo, no se asusten, porque aquí nada más la maestra es la que va a tener sus clases. Ya si yo creo otro, pues ya les avisaría. Ok, muchas gracias. ¿Quién más tiene dudas? Bueno, voy a cerrar mi, 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 este, voy a dejar de compartir. Voy a, a, este, a pausar la grabación. Y ya en breve les mandaría un link donde, este, se, se grabó lo que les explicamos, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir aquí. Digan adiós a los que les está grabando ahí, para que ya se deje la grabación.